En palabras del escritor José Ignacio Bilbao Castilla, el que nace poeta muere poema. Yo nazco y muero en cada verso, porque cada verso es una parte de mí que sueña ser recordada. Como alguien decía, la poesía no es de quien la escribe, la poesía es de quien la necesita. Por todo ello, recomiendo que vayan abriendo de par en par las ventanas de sus vivencias y tiriten de frío al comprobar que cada poema de este libro podría haber estado escrito por uno de ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!